El riesgo, además de los efectos colaterales, es que las sustancias mezcladas con químicos causan lo que los expertos llaman tolerancia. Es decir, con el tiempo el consumidor debe aumentar la dosis de consumo. Esta es la explicación que logramos para este informe en convergencia con la Radio Nacional. Más de 400 tipos de drogas sintéticas y de origen desconocidos son distribuidas en parques, en calles, en fiestas y en centros educativos. Siendo esta la principal alerta para las autoridades antinarcóticos, debido a que muchas de ellas son letales para el cuerpo humano. En Colombia, como tú lo decías, sí hemos visto un cambio de pasar de ser un país productor a un país consumidor, pero también un país manufacturador. Con las drogas de origen sintético, la modalidad que hemos encontrado en Colombia es que las drogas llegan del exterior, digamos que en su esencia pura. Acá son adulteradas, manufacturadas y vuelven al mercado con unos precios exorbitantes. Los estudios que hemos realizado de la mano del Ministerio de Justicia, pues que nos han dicho que en Colombia tenemos un grado altísimo de adulteración de estas sustancias. Encontramos medicamentos de tipo humano, de tipo veterinario y muchas cosas que no sabemos cómo pueden reaccionar en el cuerpo humano. El consumo de droga recoge a otro sector de la población como la protagonista de la siguiente historia, quien asegura ser funcional en sus actividades diarias y mantener controlado su consumo, aunque haya decidido ocultar su decisión. No, yo soy una persona muy tranquila, entre semanas pues estoy dedicada al trabajo y también a veces tengo vida social, me gusta ir a ciertos sitios acá en Bogotá pues con mis amigos, los amantes de pronto de la fiesta o de encuentros sociales con amigos, pero igual también me gusta mucho estar sola. Nunca se ha enterado mi papá que en la familia de pronto hay gente al que le guste porque no, o sea, no que se va a llevar la decepcionada del siglo. Sin embargo, para el sistema de salud actual son considerados pacientes aparentemente funcionales porque existe un daño físico, multiorgánico y psicológico en muchas ocasiones, imposible de controlar o medir. Yo casi que, casi sentí que me moría, me quería como desmayar, como que se me bajó la presión, entonces duré como 15 minutos tratando de no desplomarme. Logré como sobrevivir a eso, pero sí me sentí muy mal, sudaba, frío, yo no sé que tenía esa cuestión. Cuando nosotros empezamos a estudiar estas drogas en el 2002, muchas veces los médicos no sabían qué era y cómo era el tratamiento que tenían que dar a sus pacientes porque ellos sabían, les decían, no, es que se mete un bólido y que es un bólido, ni idea, hay una muestra, no existe. Digamos que de ahí la necesidad que desde la parte científica se empezó a estudiar cuál era la composición química de estas sustancias y saber cómo reaccionar. Vamos a ser la primera policía en América que tiene un laboratorio propio de investigación. Nosotros estamos esperando poder inaugurar este laboratorio formalmente en el mes de septiembre, pero también va a apoyar toda la parte médica para poder identificar qué tienen estas drogas, cómo las podemos atacar. Sumado a esto, el negocio en pandemia por restricciones de movilidad tuvo cambios en el consumo, la distribución y el precio de los productos. Con la pandemia se cierran todos los lugares, lo que se usa normalmente en las fiestas, pues eso para por completo. Según antinarcóticos, el componente psicoactivo de la marihuana actualmente es cuatro veces mayor al de hace 30 años, generando serios riesgos para la salud porque, entre otras, se estaría sumando con otro opioide letal llamado fentanilo, que hoy se comercializa en Colombia. El fentanilo es un opioide de tipo sintético que vimos su primera aparición en América, en Estados Unidos, convirtiéndose en una pandemia por la cantidad de muertos que tuvieron por el consumo. Esas sustancias no se pueden manejar así sin guantes, porque solamente con la entrada o con la intoxicación dérmica usted puede fallecer. ¿Qué hemos visto en Colombia? Nosotros empezamos a ver la aparición de ventas de fentanilo en plataformas virtuales de venta. Empezaron a utilizar pequeñas dosis en algunas sustancias porque la irresponsabilidad de un traficante es que él quiere vender al precio que sea, pero no sabemos qué va a pasar con esa persona, con ese consumidor, no sabemos qué patologías tiene. Y en este momento que estamos en un tema de pandemia, se hace crucial el tema de poder estudiar específicamente qué tenemos con el tema de sustancias opioides.